Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí, sí te morí por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquella se estaba lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui A ti me has engañado, a ti me vas a mentir Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro, pero piénsame en mí Y le da los besos que algún día te di Que me has engañado, a ti me vas a mentir Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara Sé que te molesta, que cuando me llamas no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hay que botar con mi fiesta Te doyete pa' mí si has pasado Y que no me pienses cada vez que con ella te acuestas Yo que deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné, pero no vuelvas Al como ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve más lo que a ver el inocente Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero que haya afectado a lo mejor de ti Y te diste cuenta el día que me fui A quien me has engañado, a quien me vas a mentir Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro, pero piénsame en mí Y le da los besos que algún día te di Que me has engañado, a quien me vas a mentir Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara ¡Gracias!